Para más de 2.000 estudiantes de 12 grado, este 6 de junio, profesores y familiares de la provincia, fue un día trascendental. Alegrías, compromisos y hasta insatisfacciones por no obtener la carrera deseada. En 37 preuniversitarios de Granma, la víspera, se otorgaron las carreras universitarias después de haber aprobado los exámenes de ingreso. En el preuniversitario, José María Izaguirre de Bayamo, los 44 estudiantes que aprobaron los exámenes recibieron una especialidad en mayor cuantía en ciencias médicas. A partir de este momento comienza mi futuro. Sé que tengo que esforzarme más porque esta carrera es dura. Espero poderme graduar. Aquí se ve el esfuerzo de los padres, de la escuela, del director, de los profesores, el estudio de los niños, el sacrificio. Muy grande, mucha alegría. Gracias a mis padres, principalmente a mi papá y a mi mamá y a todas las familias. Es lo más grande, el sacrificio de tres años y soñar y tener un sueño hecho en realidad es lo más lindo que es en la vida. Ahora vale la pena que los que se presentarán a la segunda convocatoria logren aprobar para llegar a la meta. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.